Producciones Pegaso para México y la Unión Americana Cada año a trabajar en este lugar Vamos a iniciar al ritmo de cumbia Algo de la cumbia super bailable esta noche La manera de sonido casino servidor De antemano bienvenido sean Y que ustedes se diviertan El tema de la cumbia que haya aburrido La cumbia de los clarinetes esta noche Vamos a bailar Aquí va Una cumbia sabrosona Esta tarde Sonido Casino Vamos a bailar Echa el sabor Adiós La cumbia de los clarinetes Una cumbia sabrosona Vámonos Aquí va Bienvenido sean Venga sabor Venga sabor Ahí está para el sonido Eligma Buenos 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 Aquí va Casino Casino Estamos iniciando Bienvenidos Saludos Saludos musicales para sonido Valtazar Esta noche Esta noche Una cumbia esta noche Para todos ustedes amigos Hoy Ahí está para los superamigos de la salsa La doble S Está para Alejandro Saludos musicales para sonido Formula 8 de Ciudad Mesa Otro cachito Otro cachito Vámonos Aquí va Así trabajábamos Hace 30 años Sistema Nacer Disco Mix Chapo Bote Mix Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Primero Tema musicales Sonido Casino Esta noche Estamos iniciando Saludos musicales para sonido Canti De la colonia Agrícola Oriental Saludos musicales para sonido De razas Y para la audiencia De Ciudad Mesa Ahí está para Videoproducciones Pegaso Vámonos Aquí va Saludos musicales para sonido Rumba Rumba Esta noche Estamos iniciando Bienvenidos Bienvenidos sean Que lloren los cordones Que lloren los sabores Aquí va Venga Sonido Ahí está para mi compadre Tomás Sonido Enigma Bienvenidos Para Gustavo El único que vino De los super amigos Para Gustavo Bueno pues Amos y caballeros Está ahí El tema musical Bienvenidos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos